Y de la nada Se levanta una señora viejita O sea, sale de la pared de atrás Pero así, yo la vi Recuerdo el cabello todo blanco con negro Así como si fuese una persona Un homeless Un vagabundo, digámoslo así Pero me aventó algo a los ojos Me aventó algo a los ojos Hay videos donde esta niña Está durmiendo Y siempre amanecía con mordeduras Como de un canino Es básicamente lo que hacían Entonces en esos videos veían como de alguna manera Se movía la sábana Y cuando se movía la sábana Eran las zonas donde aparecían las mordeduras Yo comienzo a enviar esas señales Y comienzo a decir, bueno si hay alguien que quiere experimentar Con mi cuerpo sin hacerle daño Simplemente para fines de estudio Tiene la autorización de hacerlo Tiene la autorización de llegar conmigo y hacer Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un capítulo más De Podcast Extra Normal Mi nombre es Paco Arias Y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí Con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento Porque me acompaña alguien que seguramente ya vieron por ahí En Youtube Porque la verdad está sonando bastante fuerte su podcast Estoy muy contento de que hoy me acompaña Chema del Podcast de Pepe y Chema ¿Cómo estás? Hola que tal amigo Muchas gracias por la invitación La verdad me siento muy feliz Dato curioso Yo no he grabado un podcast fuera del mío Este es el primero Así que a ver que tal nos sale Que buena onda Nadie me invita Estoy seguro que muy pronto Pues vas a recibir varias invitaciones Y bueno antes de empezar familia Este capítulo estoy seguro que va a ser muy interesante Quédate hasta el final Porque estoy seguro que Chema nos va a compartir Muchas de las historias Tanto que le han contado Como que él ha vivido Entonces antes de empezar También si no estás suscrito Suscríbete al canal Para que así la plataforma te recuerde Cuando nosotros actualicemos Chema Antes de empezar hermano Yo sé que mucha gente te conoce Pero por si hay algún despistado A lo mejor alguien que por ahí no te ubica Platícanos un poquito de ti Este a qué te dedicas Y cuáles son tus redes sociales Ok mira Yo empecé un podcast el 27 de enero Y por arte de magia De repente creció muchísimo Me gusta Y ahorita somos cerca de 300 mil suscriptores Y vamos creciendo muy muy rápido Gracias a Dios Pues mi nombre es Pepe Y también Chema Y este Pues nada estoy muy contento por esto Me pueden encontrar en YouTube Como Pepe y Chema Podcast Igual en Spotify En TikTok En Instagram Pues ahí estamos a la orden Genialísimo Bueno para la gente igual que No lo ubica tanto Platícanos un poquito De qué trata tu podcast Porque la neta He visto Pues ya algunos capítulos Y no te pases de lanza O sea están Están muy chidos Ok pues básicamente El podcast se centra en esta parte De Tengo invitados Que son expertos En ciertas materias Digamos un médico forense Sí Entonces Lo que yo trato de hacer Es una combinación Entre educación Y entretenimiento Entonces ellos bien Nos cuentan un poco De su trabajo Pero después nos salimos A estas anécdotas Que de alguna u otra manera Te impactan Ya sea porque suceden Con personas vivas O con personas muertas No solo es del mundo forense Entrevisté a un taxista Que hizo un pacto Con una bruja No te pases de lanza Gente que trabajó En manicomios Y ese tipo de cosas Entonces busco Que sean personas De alguna manera Que se dediquen a algo Que permita Que tengan como Muchas anécdotas Entonces Si quieren escuchar anécdotas Y les encantan las historias Pues pueden ir al podcast Ahí a Recomendado Muchas gracias amigo Gracias Chema Y bueno amigo Antes de empezar Pues siempre le hago Bueno este podcast Se basa mucho en historias Experiencias Pero hay algo Que a la gente le encanta Que es el ámbito paranormal O sea es como que Algo que yo sé Que a muchos les gusta No tanto cuando lo vives Porque yo por experiencia Ese no está tan chido Pero ¿Tú crees en este fenómeno? Mira si Yo lo abordo Desde un punto diferente Hay muchas personas Que creen en el fenómeno paranormal Por este lado De cuestiones Feas que les han sucedido Pero en mi caso Ha sido todo lo contrario En mi caso Se ha tratado más Como de milagros Y de cosas Que tienen un poquito Más que ver con Dios Digámoslo así Que me han permitido creer En que si existe Un mundo Fuera de este Donde si hay Donde hay mal Y donde está el bien Digámoslo así Pero también me han sucedido Cosas Bueno me ha sucedido Una en específica Que es la única Que no encuentro Como una explicación Lógica y cuarenta Sí Esa me pasó Cuando tenía yo cerca De unos 10 12 años Más o menos Ok Tu casa Allá en Chiapas Mi casa de mis papás Ahora Está frente a una iglesia Y yo tenía a mis amigos Que vivían dentro de la iglesia Ya sabes Los que cuidan la iglesia Y que vivían hasta el fondo Sí Entonces Yo recuerdo Que estaba jugando con él Y en ese tiempo El chavo del ocho Y nos íbamos a ver El chavo del ocho Y regresábamos Pero en un punto Ya me iba a mi casa Y pues mi casa Estaba cruzando la calle O sea Nada raro Sí Entonces yo salgo de la iglesia Y siempre sentía Como una vibra Como muy extraña Que me daba miedo No sé por qué De la iglesia De la iglesia Exacto Era una iglesia cristiana Entonces no habían ciertas cosas Ah ya los santos No habían santos Ni ese tipo de cosas Pero siempre como que Me daba miedo pasar por ahí Y entonces ya iba saliendo Y esto fue lo más extraño Que yo he visto O sea porque lo vi realmente Sí El patio como de la iglesia Que está Está la iglesia Luego un pequeño patio Y luego hay como una bardita Pequeñita como de un metro diez Y iba saliendo Y de la nada Se levanta una señora viejita O sea sale de la pared de atrás Pero así yo la vi Recuerdo el cabello todo blanco Con negro Así como si fuese una persona Un homeless Un vagabundo Digámoslo así Pero me aventó algo a los ojos Me aventó algo a los ojos Y empecé a llorar Porque me ardían demasiado Pero yo sabía perfectamente Que no era Porque salía A ver inmediatamente A ver qué onda Y eso es en teoría Pues no encontré absolutamente nada Eso es en teoría Lo más paranormal Que me ha sucedido Que no encuentro una explicación ¿No hubo algo De dónde iba a salir? No O sea porque estaba Como la bardita Y nada más Vi que se levantó O sea como que descendió Sí Ascendió Ascendió Y me aventó esto a los ojos Entonces desde ahí Fue así llorado Y traumado Por mil años Pero bueno Tengo la fortuna Que no me da tanto miedo Tal vez porque no me ha sucedido Algo más Sí Más fuerte Más fuerte Pero bueno En ese momento Te limpiaste Te fuiste Te quedaste Ya no viste ¿Qué pasó con ella? No Ni siquiera quise cruzar O sea como me asumé Para ver si estaba O qué era Si era una persona Pero no encontré nada Y en lugar de irme A mi casa Que estaba a 10 metros Me regresé corriendo A la iglesia Y salieron todos A ver A ver qué estaba sucediendo Pero pues hasta ahí ¿Ya nunca la volviste a ver? No ya no Nunca Pues es extraño O sea yo he Bueno que he escuchado Varias historias De personas Principalmente La gente Luego me dice Oye es que tú seguramente Si ves un gato negro Enseguida piensas Un chingo de cosas Y no la realidad es que Para que yo considere Un evento paranormal Es porque ya Chequeé muchas variables De que Bueno si esto De que si es posible aquello Ya cuando ya de verdad Ya no me queda Pues digamos Algo Alguna explicación lógica Como en tu caso O sea como ver Que una señora Pues de la nada Aparezca O sea son cositas Que dices Ok o sea Es que esto no es posible Claro Yo sé que también Dentro de Bueno de los invitados Que has tenido Me interesa Conocer Alguna historia Que te haya impactado Mira Vamos a empezar Por el principio Digámoslo así Va Yo trato de tener Pues como tú Invitados Que puedan de alguna manera Comprobarme lo que dicen Entonces a mí me atraen Mucho esas historias Porque es donde yo digo Ok Aquí sí ya estamos hablando De un fenómeno paranormal Como tal Y dentro de esto Me tocó por ejemplo Hacer un capítulo De una parapsicóloga Un parapsicólogo Se encarga de estudiar Básicamente fenómenos Paranormales Para descartarlos O decir Si son fenómenos Ajá Exacto Entonces hablan De que un 92% De los fenómenos Tienen explicación Pero hay un 8% Que no Que no tiene una explicación Y que ya se consideran Fenómenos paranormales La parapsicología Es considerada Una pseudociencia No una ciencia Como tal En algunos países Ya es considerada Como ciencia Pero pues Básicamente No es la que más Me ha impactado Pero es como Para empezar un poquito Recuerdo que Ceci La invitada Me estaba contando Porque le pregunté Oye ¿Cuál ha sido el fenómeno En teoría Que tú has visto Y que has dicho Esto es totalmente Fuera de lo común Y resulta que Hay una historia En un pueblo De Carranza, Chiapas De una niña Que aparentemente Estaba poseída Entonces Los papás Al principio Pues solicitaron Ayuda a la iglesia Pero la iglesia No quiso intervenir Hasta que no se comprobara Realmente Que se trataba De una posesión ¿Por qué? Porque antes Está esta parte De la psiquiatría Que evalúa La esquizofrenia Que de alguna manera Puede ser similar Entonces Mandan a un equipo De Ciudad de México A evaluar todo esto Y van Parapsicólogos Y van psiquiatras Psicólogos Y gente experta En este tipo De cuestiones De medición De energías Y todo este tipo De cosas No sé exactamente Cómo se llaman Los campos Electromagnéticos Exacto Llevaban cámaras Y todo este tipo De cosas Entonces Cuando se van Empiezan a hacer Primero estos estudios Psiquiátricos Y se dan cuenta Que la niña En teoría No tiene ningún Desorden mental Y es donde Empiezan a ver Bueno Qué está sucediendo Hablamos de otra cosa Entonces Hay videos Donde esta niña Está durmiendo Y siempre amanecía Con mordeduras Como de un canino Es básicamente Lo que hacían Entonces en esos videos Veían cómo De alguna manera Se movía la sábana Y cuando se movía La sábana Eran las zonas Donde aparecían Las mordeduras La niña decía Que veía un perro Ok Entonces En este momento Ya de muchos estudios Y muchas cosas Realmente dijeron Esto si se trata De una posesión Y entonces Ya acudieron a la iglesia El padre No se quiso hacer cargo De esto Y canalizaron Todo esto A los mandos Más altos Para que analizaran Y efectivamente Ya investigando Y analizando Todo resulta La parapsicóloga Me comentaba Que el papá Había hecho un pacto A la vez Entonces En el momento De hacer un pacto No sé si ofreció A su hija O qué fue lo que sucedió Pero efectivamente La niña tenía La posesión De un demonio Muy fuerte No sé el término De los nombres De los demonios Pero Hicieron todo este proceso Hicieron el 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 exorcismo El exorcismo Y ya pudieron En teoría Liberar a la niña Tres cosas Que me llaman Mucho la atención Y que tú me lo confirmas De algo Que también nosotros Hemos comentado Es primero El hecho de que A partir del exorcismo Creo que se llama Annalise Mitchell Que la persona En la cual Se basan para hacer El exorcismo De Emily Rose Una de mis películas Que vi hace mucho tiempo Es que Efectivamente Ya No pueden como que Irse a la primera De que ven que esto Ah es posesión Exacto Porque puede pasar Lo que es La llamada negligencia En cuanto a las personas Entonces Está Bueno a mí me gusta mucho Que ya tengan Como que estos filtros De que ok Si ya es posesión Vamos a hacer una prueba Psicológica Si no consumes Algún tipo de sustancias Y todo esto Dos Algo que también He comentado mucho Es porque los sacerdotes Le huyen En su mayoría A un exorcismo O sea Creen pero no tanto Creen pero no O sea es que La gente He platicado con mucha gente Y por ejemplo En mi ciudad Me tocó presenciar Exorcismos Donde O sea llevan realmente A la persona Hasta Donde está Una parruquia La más cercana Llega el sacerdote Y con Digo y esto Sin afán de De nada Únicamente estoy contando Lo que pasó Sí, sí Y ve a la persona Que está Toda actuando De forma Pues digamos Muy agresiva Y no es que Yo no la puedo recibir Y la tercera Que es ya Los altos mandos Para poder hacer El exorcismo ¿Supiste qué fue Lo que pasó? Sí, logró quedar Exorcizada al 100% Porque luego hay personas O no sé si has escuchado De casos que Recaen Recaen Hay una palabra En la Biblia Creo que No recuerdo En qué cita es Que dicen que Si no se cuida la casa Ese demonio se va Y regresa Con 7 demonios más Ok Entonces se hace Todavía algo peor A cuando Fue expulsado ¿No supiste qué pasó? Lo que le pregunté La psicóloga La parapsicóloga Básicamente es Que había sucedido Pero ella me dijo Pues la niña actualmente Está bien Recibe un monitoreo Se va viendo Cómo va progresando Pero está bien Aparentemente Oye y el papá Nunca Pues no sé Eso no le pregunté Pero sí Imagino que Es intenso Es que bueno Apenas que estuve Colaborando con Esta persona Que se dedica A la brujería Él dice Que las personas O que el diablo Como tal No te pide A alguien O sea que tú le das Lo que tú quieres Exacto Si tú le quieres Si tú le quieres Dar una gallina negra Pues dásela Pero que le ha tocado Gente pues atrabancada Que lo que ellos quieren Es tan grande Que piensan Que lo que tienen que dar Es algo Pues muy grande Sacrificios Entonces me acuerdo Mucho la frase de Thanos De decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Pero pues no manches El entregar a alguien De tu familia Claro Es algo que No manches O sea neta Que para mí Reprobará al 100% hermano Si claro Yo no tengo hijos Pero si me dices Mi perrita No lo haría No no pues como quiera Los perrijos también No se toque No manches Alguna otra historia hermano Que te haya impactado Así Digo esa es Tremendísima Hay diferentes Digamos en el término De exorcismos Yo Bueno de posesiones Perdón Yo hice un capítulo Con un chico Que tenía una Un familiar Poseído Que no sabían Pero a mí lo que me impactaba Dentro de esto Eran las conductas Que tenía la persona O sea por ejemplo Sé que se trata también Puede ser de una enfermedad Pero en este caso Se dan tantas cosas Que eso ya no parecía Una enfermedad Pero esta persona Podía tomar cosas hirviendo O sea Sí O sea agarraba el café Que estaba Este Que estaba así Sobre la Sobre la estufa Hirviendo Y lo agarraba Y se lo tiraba Y no se quemaba Absolutamente nada Y se lo tomaba Sin ningún problema Sé que hay una enfermedad Sí Pero En este caso Te digo Esta persona Tenía ciertos comportamientos A tal grado De que digas Un día antes De que muriera Siempre un familiar Ella se ponía a decir Traigan el cajón Traigan el cajón Ya viene el cajón Ya viene la carroza Ya viene esto Y entonces Este Digo Esas son cosas Que en teoría Como que no te explicas Cómo suceden Y a mí me dejan Impactados De alguna forma Ahí hay un sinfín De historias Ahí también Tal vez No sé Si ahí entran Las personas Que no sé Si has visto Que llega a comer Estas ¿Cómo se llaman? Brasas Brasas de fuego Ah caray No No sé Agarran Las agarran Así Recién salió del fuego Y las empiezan a masticar Y se las tragan O sea Está Suavemente extraño Pero no manches Chima Posesiones Es un tema Que a ti Te llama la atención Es un tema En el que crees Realmente Pues mira Fíjate que De hecho El hecho De tener la iglesia Enfrente de mi casa Era escuchar Regularmente Exorcismos Y ese tipo Iglesia cristiana Era una iglesia cristiana Pasión de exorcismo No sé Si sea válido Pero Si pasa Pero si me tocaba Escuchar como Gritos Así O sea Horrible Y mi mamá Era así como De bueno Vamos a cerrar Las puertas Y las ventanas Para que los demonios No pasen Lo es que Una vez Hablando también Con un periodista Que le mandó Un fuerte abrazo A la señora Orpresa Él decía Que cuando hay Algún evento Fuerte Paranormal De algún Él le dice Espíritu chucarrero O alma Que si está Por ejemplo A un perímetro O a una distancia De tu casa Si es posible O sea La neta Si es posible Que pueda llegar Que habite Que habite O sea ¿Por qué? Porque buscando A veces Él decía Que las personas Que son Un poco más débiles Espiritualmente Si te encuentras Más débil Eres como que No sé Una presa Más fácil De poseer ¿Es un tema En el que tú crees? Yo creo que sí De alguna u otra forma Creo que ellos Tienen la capacidad De ver Qué pueden habitar O las personas Más Este ¿Cómo se dice? Más débiles Espiritualmente No sé Una pregunta De la comunidad También para ti Como host de podcast Es ¿Tú crees que hay algo Después de la muerte? Sí totalmente Después de escuchar Muchas historias En particular Por ejemplo Hay veces que me lo puede contar Una persona Que se dedica A esto específicamente Y que te comprueba Las cosas Pero de repente Te toca Me tocó entrevistar A personas muy profesionales En los que digo Ah caray O sea Que esta persona Me lo cuente Para mí significa mucho Entonces Hay un caso Por ejemplo Que se hizo muy Muy famoso Muy viral De la doctora Blanca Patlanis Sí La doctora Blanca Patlanis Para quienes no la ubiquen Es una persona Que es odontóloga forense Ella se encarga De identificar cuerpos Que perdieron la identidad O sea que básicamente No los pueden identificar Y trabaja en lo que es Lo que antes era SEMEFO Que es el servicio médico forense Donde llevan a los cuerpos Que mueren por muerte violenta O que encuentran en vía pública Básicamente Ahí les practican autopsias Y esto Pero hay ciertos cadáveres Que pues no No se identifican Y ella me platicaba Una historia acerca de esto Y me dice que Un día Un 15 de septiembre Un trabajador De la construcción Fue a sacar los pagos Pues de la quincena Para pagarle a toda la gente El chiste es que Esta persona No sé si fue interceptada Concretamente O por ciertos trabajadores Que sabían que llevaba dinero Y lo terminaron asesinando Entonces Pues esta persona Lleva en el día 15 A SEMEFO Y pues en teoría Pues nadie llegaba A reclamar el cuerpo Ella le hizo los estudios Pues toman las fotos Hacen todo este tipo de cosas Y resulta que el día 18 Más o menos Llega un chico Y una señora Que en este caso Era el hijo Y la tía Del señor que había muerto Entonces llegaron a ver Al servicio médico Forense Si en efecto Tenían ahí El cadáver del papá Sí Entonces pues Le comienzan a platicar A la doctora Porque la doctora Los recibe Y le dicen Oiga Fíjese que Esto fue como el día 20 O una cosa así Llegan el día 20 Y dicen Oiga fíjese que Vengo a ver si aquí Tienen a mi papá Porque Este Ya tiene un par de días Que no aparece Cuando lo vieron Por última vez Lo vimos por última vez El día 18 Él Estaba fuera de la casa Nosotros íbamos saliendo La casa de mi papá Está al frente Yo vivo al fondo Y mi tía vive Enfrente de la casa De mi papá Entonces íbamos saliendo Y pues vi a mi papá Y le dijimos Que cómo estaba Él nos hizo Con la cara Nos hizo bien Digámoslo así Bien Y este Y ya le dije Le dije Lo invité a Lo invité a cenar En la noche Y mi papá me dijo Y entonces Este Todo esto fue Sin hablar Esto fue nada más Simplemente como Con expresiones del rostro Pero la tía También estaba enfrente Entonces la tía Fue testigo de esto Y ya luego El señor se despidió Normalmente Como cualquier otro día El chiste es que Llegan con la doctora Y pues le empiezan A contar esto Y la doctora dijo Híjole es que coincide Con un caso que tengo Este Déjame corroborar Y entonces Va con la persona Ahí dentro Y le dice Oye fíjese Tengo estas personas Que hablan acerca De una persona Que tiene estas características Pero el cuerpo Nos llegó el día 15 Ellos están diciendo Que lo vieron el día 18 Hola bestia Entonces van De nuevo Y le dicen Oiga fíjese Que todo coincide Pero resulta Que el cuerpo Lo tenemos desde el día 15 No doctor Es que nosotros Lo vimos el día 18 ¿Verdad? Sí Y entonces Este mire Le voy a mostrar Para ver si es su familiar Y ya le enseñan Una foto Y sí doctor Es un familiar Y entonces No pero mira Los registros Están desde el día 15 Entonces La doctora hablaba De que Para ella Hay ciertos muertos O ciertas personas Que se llaman Que recogen sus pasos Sí He escuchado Entonces Fíjate que es algo Súper común Que me ha tocado En el podcast Es escuchar De mucha 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 gente Que ve Familiares Este Que ya murieron Pero no se enteraron Que ya habían muerto Sí Entonces es algo Bastante común Ahí Hace Fíjate que hace Como un mes Dos meses Nos visitó también Un forense De Tuxapec De hecho En Tuxapec Solamente hay uno Con la mayor experiencia Entonces Lo logró contactar Pero lo curioso Es que Hablando con él También tiene Una anécdota similar Esta persona Trabaja con varias funerarias Dice Yo estoy en mi casa Y me habla Sabes que hay un cuerpo Lánzate para tal Y un detalle Donde estamos Es que hay muchos municipios O sea Claro No manches Y a veces Hay algunos Donde tienes que ir En terracería Y así Y uno que Me recuerda mucho El caso que cuentas Es que le habían dicho Que un chavo En una comunidad No recuerdo el nombre Habían reportado Que se había suicidado Entonces Le dan las características Llegan al lugar Preguntan Y una persona Se lo topan Un chavo Que iba caminando Le dicen Oye Por acá Levantaron un reporte De un muchacho Que así Y el chavo Le dice Si Es allá abajito Allá Allá abajo Ah ok Gracias Pues ellos avanzan La sorpresa es que Cuando entran Y ven El cuerpo colgado Era el mismo muchacho Que les había dicho Donde estaba O sea Dice el vato Yo no creo En lo paranormal Hermano Pero ese día No iba yo Iban otras personas De la dependencia De gobierno Otras dos Tres personas Todos vimos A la persona Esta persona Nos dijo Si dice Es allá Pero o sea No nos explicamos Como alguien Que teóricamente Ya no está En este plano Puede Hacer eso Claro Y me imagino Que te has topado Como dices Como un buen De esas historias Si 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 Igual la doctora Me comentaba Específicamente De una chica Que se había asombrado Pero que la mamá Tenía la llamada O sea El cuerpo había llegado A SEMEFO Pero había una llamada Al teléfono De la señora Este Ya cuando la chica Estaba en SEMEFO O sea Y que la hija Le habló Y le dijo Mamá No quiero que te preocupes Ya me encuentro Mucho mejor Estoy bien Este Hija Pero vas a regresar No te preocupes Mamá Estoy muy bien Y entonces Este Dices Ah caray La doctora Me dice Sabes que Mira Yo si creo Totalmente Que hay vida Después de la vida Porque ella me decía Si tal cual Si 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 Fíjate que Una pregunta Que yo tenía Hace mucho tiempo También era Será que estas Almas O espíritus Puedan usar La tecnología Para poderse Comunicar Y una invitada También me dijo Lo mismo Porque ella Que tenía dos teléfonos Agregados Entre uno y otro Como yo Luego de la muerte De un amigo Que no se pudo despedir Le hablaban En la madrugada Pero le hablaba Un teléfono Hacia otro Decía Llamando yo Y veía un teléfono Que decía Llamando yo Y el otro decía Wow Está entrando yo Entonces Nunca se atrevió A contestar Porque ella sabía Que era O sea No es que alguien Le dijo Es culano Pero ella sabía Dentro de su ser Que era esa persona Con la que no pudo hablar Porque dice que Esa persona Como que ese remordimiento Ella Días antes Y le dijo Oye amiga No te he visto Quiero platicar contigo Tengo algo que decirte Y dice Pues la verdad Pues yo andaba En mis cosas Andaba ocupada Este Y pues Le dije Ay amigo Si yo te contacto No puede ser Que en ese lapso De una semana Fallece Se entera Y empiezan Estas llamadas De madrugada Entonces son situaciones Que al menos A mi Porque muchos Me la han preguntado Paco Tu crees que hay algo Después de la muerte O sea En conclusión Sí Yo personalmente Yo si lo creo Digo yo sé Que ya no los compro Más que tú también Porque ¿Tú qué piensas Que ocurren En ese tipo de fenómenos? O sea De que el muerto Lo ve la gente Lo ven caminando Hablan con ellos O sea ¿Qué piensas Que pasa ahí? Híjole Está muy cabrón Porque ¿Cómo te lo podría decir? Bueno De entrada Lo primero que decías Que estas personas Pueden de alguna manera Invadir Ciertos dispositivos Móviles Tecnológicos Yo creo que sí Al final Considero que somos Energía Y que la energía Se transmite No es Vamos a irnos Como a un concepto Muy sencillo Cuando tú estás Con una persona Y ya no sientes Una buena vibra Es por esta parte De la energía Que está fluyendo Y que se están Comunicando Sí Entonces Yo sí creo Totalmente en esa parte Y también hay ciertos Sucesos Por ejemplo En la película Del conjuro Hablaban de que De repente Ellos sí estaban Escuchando Lo que estaba Sonando Pero no se registraba En la grabadora O no sé A mí me tocó Un caso así También de una persona Que grabó Y no se escuchó Nada de lo que dijo La persona Mientras estaba hablando Como en otra lengua Y ese tipo de cosas Entonces hay ciertas Cosas ahí Hay ciertas cosas ahí Como muy extrañas Pero siento que Si estos cuerpos Pueden invadir Otro cuerpo Y O sea poseerlos Poseerlos Porque si hay casos Por ejemplo En el caso Esa persona Te la voy a recomendar Para que la entrevistes Vale Es La rana No se lo ubicas Es de Córdoba Veracruz Uy está cerca Donde estoy Ajá Este La rana Es una persona Que se dedica Desde hace muchísimo tiempo A investigar Fenómenos paranormales Y él me contaba De un caso Bien interesante Me contaba dos Pero te voy a contar Uno que es muy Muy rápido Va Un grupo de niñas Se encontraban Como En una pijamada Una cuestión así Y de repente Este Una de las niñas Comienza a hablar Y dice Hola hija Le dice a la otra chica Que está enfrente Hola hija Soy yo Tu mamá No tengo mucho tiempo No me dieron tanto tiempo Pero necesito Que le digas esto A tu papá Que le digas esto A tu hermano Y que tú hagas esto ¿Sale? Estoy bien No se preocupen Pero ya me tengo que ir Porque apenas Me dieron permiso Y entonces Tú te quedas así Y la rana decía Algo bien interesante Que me decía Es que lo raro De esta historia No es tal cual La posesión Sino ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso? Sí Exacto Y entonces Híjole Te pone a pensar Como muchas Muchas cosas Ahí te va Un familiar mío Tuvo La mala fortuna De que Su papá Pues perdiera la vida Cuando era muy Muy pequeña Entonces Ella me platicaba Que pues En algún lapso De su vida Dice Pues cuando yo era niño Pues no lo sentí Obviamente yo incluso Andaba jugando En el funeral O sea Como que no lo Tenía creo que Como 3, 4 años 5 años A lo mucho Pero pues En una etapa De la adolescencia Siente como que Esa ausencia Entonces Ella una vez Me cuenta Que hace como Querer orar A Dios Y decirle que ¿Por qué se llevó A su papá? Que ella necesita Una figura paterna Lo curioso Es que Ella sueña Al día siguiente Que estaba En su casa Y que le llega Una llamada telefónica Ella contesta Y le dice Hola hija Soy yo Lo mismo Las mismas palabras Que acabas de decir Concuerdan con lo que Ella me cuenta Te hablo así Rápido No tengo mucho tiempo Solamente me dieron Un chance De salir un momento Cuando dijiste eso Dije Ahí está La coincidencia Le dijo muchas cosas De que Que bueno Le dijo cosas Que él ya no sabía Porque pasaron Obviamente te hablo Que esto pasó Cuando ella tenía 5 años Esto pasó Como a los 18 20 años Y esta persona Le empezó a decir Que bueno Que hiciste esto Que bueno Que te graduaste Estoy orgulloso de ti Y te amo mucho Y me tengo que ir Este Porque no No me dieron mucho tiempo A O sea Leicó y trabajó ¿Quién? ¿De qué hablamos? ¿Un ser supremo? ¿Dios? ¿Universo? No sé O sea Sí está Está cañón Te voy a decir algo Que también pasó Pero esto va como Un poco de otro lado ¿Crees en los viajes astrales? Sí Los viajes astrales Para quienes no sepan Son estos desprendimientos Que suceden Regularmente Cuando estás dormido Y es cuando tu alma Sale de tu cuerpo Es un fenómeno Que sí existe Que está comprobado O sea No hay No estamos inventando nada El famoso desdoblamiento El famoso desdoblamiento Entonces Hay distintos tipos De desdoblamientos Están Estos que son conscientes Y los inconscientes Los conscientes Suceden mucho Y a ver si a algunos De ustedes les ha pasado Que se pueden ver Durmiendo Sí Y la gente dice Pensé que estaba muerto Entonces Eso es un Es un tipo De desdoblamiento Pero hay gente Que lo hace conscientemente Y puede salir Y puede viajar Y puede hacer muchas cosas Y en este caso Hice un capítulo Con una persona De Colombia Un muy buen amigo Y este Y él me contaba Acerca de los viajes astrales Y me dice Es que yo salgo Y voy a platicar Con mi papá Y con mi tía Porque ellos ya murieron Acarijo Entonces él Entonces él dice Él dijo Quiero ir al centro Del universo O sea Supuestamente Dentro de los viajes astrales Tú puedes viajar A cualquier parte A la velocidad De tus pensamientos O sea No hay un límite Tal cual Entonces Hay muchos testimonios De muchas personas Y él en este caso Viajó al centro Del universo Y dice que Cuando llegó Se encontró algo Que lo dejó Muy impactado Que habían figuras Geométricas Simplemente Eran como figuras Geométricas Pero dice Que sentía algo Muy extraño Que era algo muy bonito Que como si lo estuvieran Abrazando Y sentía una paz Increíble Y dice Dice que su papá Le comentaba Que Una vez que ellos mueren No es como que ya mueren Y ya terminó Ellos tienen ahora Nuevas responsabilidades Y nuevas cosas por hacer Y que están pues Viviendo como este proceso Para luego subir nuevamente A un plano superior A otro nivel Exacto Y poder seguir avanzando Un capítulo Que no he soltado todavía Es de una chica Eiko De Perú Me parece Y ella me hablaba Cerca de estos niveles Que hay En este siguiente nivel Pues te toca Estamos como en la tercera dimensión Pasas a la cuarta Y es donde En teoría Tú tienes que superar Como que has muerto Y poder lograr trascender Y avanzar Y seguir otros planos Y hay otros planos Donde tú conoces Que tal cual El bien y el mal No existe Es algo como muy relativo Y tienes que ir Subiendo y subiendo Y subiendo y subiendo Hasta que llegas A ser un ser de luz O una cuestión así No sé concretamente Pero es muy interesante Cómo funciona todo esto Me recordó mucho Al famoso cortometraje El huevo No sé si alguna vez lo viste A ver cuéntame De cuando una persona fallece Esto va innovado a la reencarnación Que tienes que reencarnar Un año aquí Sí exactamente En cosas Claro Pero tú has experimentado El desdoblamento Porque yo una vez lo hice Esto lo conté una vez Y no sé si tu amigo Te contó con lo que te puedes llegar A topar Sí claro Porque yo no lo tuve en cuenta Cuando lo hice Y bajo astral Sí Sí porque yo una vez Esto lo conté hace mucho tiempo Este Seguí un tutorial de YouTube Que sí funcionó Sí funcionó Sí funcionó Logré salir Pero no salí completamente De mi cuerpo Solamente me llegué a sentar El problema de eso Es que en la habitación Que yo estaba Veía todo De hecho dormía con él Porque dormíamos En el mismo cuarto Entonces Te dio miedo No Él estaba dormido Lo impresionante Es que en sus pies Había una persona Que lo estaba mirando Ok Entonces Me empecé Como que a espantar Porque de ahí Leí la parte Que no había Yo no sigo Sí claro O sea tienes que tener Mucho cuidado Porque algo Puedo llegar a poseer Tu cuerpo No sé si ¿Sabes algo de eso? No sé si poseerlo No estoy tan seguro Pero Sí sé que hay seres Del bajo astral Que son seres De alguna manera oscuros No sé si concretamente Demonios o qué Pero son seres Que están ahí Que no son buenos Evidentemente Roban energía Me imagino Yo descubrí Este mundo Porque en algún momento Yo estaba obsesionado Con sueños lúcidos Yo soy una persona Que experimenta Y no tengo miedo De experimentar Diferentes cosas Ya te voy a contar Una historia De alienígenas Ahí rara Que me pasó Pero bueno No sé A ver qué te parece El chiste es que Yo estaba obsesionado Con tener sueños lúcidos Los sueños lúcidos Son estos sueños Son estos sueños Donde tú tomas Conciencia De que estás soñando Y tú puedes controlar Y hacer lo que quieras Y volar Y hacer Y besar a la niña Que te gusta Y lo que quieras Entonces Este Resulta Que yo me acosté Y cerré Y cerré los ojos Y me quedé dormido Pero yo estaba Pensando todavía O sea Yo estaba Según Esperando a quedarme Dormido Y de repente Empiezo a escuchar Como todo Comienza a vibrar Pero horrible Hermano Como un terremoto Así feo 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 Y un sonido Así como un zumbido Muy extraño Y de repente Como que me levanto Y me doy cuenta Que pues no hay nada Y entonces Es ahí donde yo Me saco de onda Y pues ya lo primero Para la gente que me conoce Yo estoy siempre Con mi computadora Y es Todo lo que me sucede Lo escribo ahí Y veo que es Y entonces resulta Que lo que estaba teniendo Era un inicio De un viaje astral Entonces yo me empiezo A involucrar en ese mundo Y comienzo a tratar De hacer viajes astrales Regularmente Lo que sucedía Es que en algún punto Como que sí Empezaba Y sentía como Mi alma se iba Desprendiendo poco a poco Como si estuviéramos Este Despegando una cinta De Una estampita Así como Sientes como ese Desprendimiento Ese desprendimiento Pero solo sentía Que mis manos se elevaban Ya en un punto Como que era muy cansado De intentarlo Y ya nada más me despertaba Veía como mis manos Estaban hacia arriba Y ese tipo de cosas Pero sí me llegó A pasar ciertas cosas A ver Sobre todo Una vez que lo hice Como en la tarde Recuerdo que en la pared Se empezaron a dibujar Muchas, muchas formas Muchas, muchas formas Y una silueta De una persona negra Pero a mí no me dio miedo Nada Simplemente como que Lo disfruté Y digo Ah que padre Saber que existe También esta parte O sea lo vi O sea lo vi Y no te espantó No, no me espantó O sea simplemente Como que lo vi Y dije Ah que padre No sé Siento que soy como De repente Como un poco científico Digámoslo así De admirar La belleza De lo desconocido Y entonces Me pasaron ese tipo de cosas Ahora hace como Dos meses Más o menos Aquí en Ciudad de México Si me tocó ver Formas, siluetas Cosas Pero te digo No tal cual Me ha tocado Ver algo más Pero si soy consciente De que me ha tocado Ver cosas extrañas Que no pertenecen Tal cual a este plan Ok Dentro de lo que Tú experimentaste Con los sueños lúcidos Jamás te topaste Con las famosas Pesadillas lúcidas Que es cuando Tú sientes Que estás tomando El control de tu sueño Porque tengo entendido Que para poder tener Sueños lúcidos Tienes que practicar Claro Es un proceso Hay que hacer pruebas de realidad Exactamente Ejercicios de respiración Pero ya una vez Que estás dentro Y eso es algo que Una vez una persona En vivo me lo dijo Cuando se empiecen A manifestar cosas En tu sueño Que tú no lo puedes controlar De hecho Una de ellas Me contaba Que ella por ejemplo Se veía caminando En unas calles De Estados Unidos En tal lugar Muy bonito Pero que de buenas a primeras En sus sueños Se empezaba a nublar Y se empezó a nublar Y ella no lo estaba provocando Ok Entonces Todo se empieza a oscurecer Se va la luz Los edificios Se quedan apagados Y solamente hay pequeños Rastros de luz En las calles De la noche De la luna Y ella dice Es que yo en ese punto Estoy consciente Y yo sé que eso Estoy controlando Pero eso yo no lo estoy haciendo Y al final De una cuadra Ve a una entidad Yo me la reescribe Tipo Slenderman Pero no tal cual Como él Solamente alto Negro y delgado Pero el rostro No se lo veía Porque era como Todo negro Como una sombra Entonces dice Ok ¿Eso cómo llegó ahí? Porque eso Yo no lo estoy provocando Se empieza a espantar Y empieza a caminar Entre las calles Pero esta cosa De verlo No sé a cuántos metros Pasaba por otro callejón Y ya lo veía Cada vez más cerca Ok Entonces es un punto Donde ella Ya no puede salir No podía despertar Estaba luchando Con despertar Y cambió su realidad Pero no lo podía Esto es el llamado Pesadilla lúcida Nunca te pasó algo Donde tú ya no lo pudieras controlar No, nunca Nunca Sí me tocó pesadillas Pero por ejemplo Me tocó ver como que Llegaba a la puerta Venía el carro de mi papá Y dentro del carro Venía un cajón Pero en un sueño lúcido Sí Y entonces ahí fue donde Me desconecté Y dije Ah caray Esto sí está O sea esto no lo controlan Entonces pues yo soy Me tiendo a sugestionar Muy fácil hermano Muy fácil O sea ese es mi peor pecado Lo que más me ha hecho sufrir La hipocondria Y la sugestión Es lo peor que me ha Que me ha pasado Pero así tal cual Te diría No No algo tan Tan cañón Como eso Y es que la gente Que una vez En los amigos Me gusta mucho platicar Con la gente Y los que lo han experimentado Lo han dejado de hacer Por eso Porque dicen que cuando Es que no es cuando empiezas Cuando empiezas Es divertido Sí Porque cumples tus deseos Más oscuros Más carnales Más carnales Sí exactamente Y el problema De que cuando lo empiezas A practicar Y dices Es que ya me agarré O sea ya le aprendí Ya sé cómo Pero hay un punto Donde ya te sientes Aquí el Juan Camaney Y es cuando Experimentan eso El problema Te digo de eso Es que ya no O sea no puedes salir De tus sueños O sea te quedas Como atrapado En ese espacio Tiempo Hasta que despiertas Pero Ya cada vez Que ellos intentaban Tener un sueño lúcido Era toparse Con la misma escena O sea es como que Ya lo dejas de hacer Eventualmente O sea como que Es un tope De que ya no lo hacen Por miedo Ya Fíjate que ahí te va Algo que está bien Interesante Y bien impactante Que es un capítulo Que no he sacado Pero es una persona Que estuvo en coma Ok Y la persona recuerda Sus sueños Y entonces Ahí viene La parte más interesante Y lo que más a mí Me admira Para los que no sepan Yo estudié cinematografía Sí Yo me dedico Yo dirijo proyectos Aparte de que hago el podcast Me dedico a crear contenidos Para el cine Y esas cosas Ok Y de repente Él me empieza a contar Sus sueños Y me dice Mira Chécate Qué tan impresionante Era la forma En cómo El sueño O la mente Creaba escenas impactantes Él decía Que estaba En una En una vitrina Dentro de una vitrina Y enfrente había una puerta Y habían muchas puertas Y muchas vitrinas Con muchas personas Y se empezaba A oír una voz Decía En cuanto se apague El botón rojo Y se enciende El botón verde Tienen que apretarlo Para que la puerta Se abra Y poder salir del sueño Y así como Se jugaban los juegos De estos De calamar Una cosa así Y de repente dice Que él empezaba a soñar Y decían Pues se encendía el foquito Perdón Se encendía el foquito Y la vitrina Se empezaba a llenar De agua Se empezaba a llenar De agua Se empezaba a llenar De agua Y el cuate Intentaba salir De la vitrina Y veía como Todos si salían Sin problema Apretaban el botón Y se iban Pero que él no podía Él no podía Él no podía Y de repente Ya se ahogaba Y volvía a empezar En otro sueño Y así Él iba En estos sueños De nunca acabar Dice que iba soñando Iba soñando Y cada vez que abría Una puerta Que descubría algo Que sucedía otra cosa El sueño se terminaba Y continuaba otra Entonces a mí me sorprende Mucho cómo juega La mente O cómo tiene la capacidad De crear escenarios Cinematográficos Tan complejos Sí Y a mí es lo que me sorprende Mucho cuando sueño Yo me levanto A veces admirado De estos sueños Y hay un sueño En particular Que me llama la atención Y que yo logro También un poco vincular Uno de sus últimos sueños Antes de despertar Este cuate me hablaba De que Él tenía ya planeado Un viaje con su novia Antes de que se quedara Se quedara en esa situación Y iban a ir a China Una cosa así Porque él es muy fan De Kung Fu Panda Ok Este Nacho Nacho tiene Yo creo que Como unos 30 años Más o menos Entonces él me estaba contando De que en el sueño Él viajaba en avión Y se iba A la zona Donde cosechaban arroz Y ese tipo de cosas Dice que viajaba Pero que él Se transformó en el panda Que le iban saliendo Como los pelitos del panda Y era el panda Qué chido Y de repente Pues ya termina el viaje Y todo este tipo de cosas Y viene la parte Donde van de regreso Y entonces Las azafatas Comienzan a acercarse Ahora sí Es el momento De que De que te pongas La mejor ropa Que tengas Y dice él Que iba viendo Como poco a poco Se iba cayendo Este El pelo del panda Ajá Y iba saliendo Como un traje Muy de gala Porque Le pidieron Las azafatas Que estuviera preparado Y todo este tipo De cosas Y entonces Mientras él iba Haciendo la transición Él despierta Pero a mí Lo que me sorprende Es como el cerebro A través de una imagen Cinematográfica Si quieres llamarlo así O muy visual Le estaba comunicando Que ya era el momento De despertar De despertar Entonces eso es a mí Lo que sí me hizo Muy curioso Y ahora sí La parte más fuerte En teoría Es que él me dice ¿Sabes qué? Lo primero que pensé Cuando me levanté Es ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Porque yo creo Que tengo 80 años No me puedo voltear A ver las manos No puedo hacer Absolutamente nada Mi mamá Mi mamá está viva Sí Y entonces el cuate Dice que estaba así Y de repente Ve que se acercan Las enfermeras Y este Y dicen Ay ya despertó El joven Que no sé qué Ahorita le vamos a avisar A su mamá Dice que O sea como que De alguna forma Y Pues ya viene su mamá Y pues El cuate ahora pide No sabía cómo comunicarse Quiero que me tomen una foto Quiero saber cuántos años tengo Porque no podía hablar Porque no podía hacer Absolutamente nada Tenía todo Entonces te imaginas Ese nivel de De traumatismo un poco Entonces Fíjate que Algo que Dices Y yo también una vez Me puse como a meditarlo A pensarlo Cuando soñamos Somos más creativos Definitivamente Un ejercicio que yo siempre hago Y se lo recomiendo a todos Cuando tú tienes un problema Duérmete pensando en eso No sé si lo has hecho No, no, nunca A partir de aquí Cuando tengas una bronca En algo Específicamente En un Donde tengas que hacer Algo que no sepas Por ejemplo Un problema técnico Cómo resolver Cómo resolver algún ejercicio Duérmanse pensando en eso Y me cuentan Cómo les va Es algo que yo descubrí Cuando empecé a leer No me acuerdo El libro Cómo se llama Pero la mente Es tan creativa Y tan poderosa Que si te duermas pensando En eso Una y otra vez Eventualmente En tu sueño Estando en ese estado De conciencia Te llega la solución Ok Yo no soy programador Una vez me pasó Por ejemplo Algo rápido Estaba haciendo Una aplicación Delivery De un negocio local De allá de mi ciudad Pero como no soy programador Estaba ocupando yo Una plataforma Que te hace todo esto A base de una hoja de Excel Yo fui en su momento Un ratón de Excel Entonces Pues conozco de fórmulas Pero había cosas Ya muy complejas Cuando tenías que meter Las cosas al carrito Cuando ya las pagó Entonces todo eso Es fórmula Al 100% Había momentos Donde yo me quedaba Bien trabado Porque ya no Ya salía De mi nivel de conocimiento Y por más tutoriales Y por más cosas Y yo decía Es que ¿Qué le agrego aquí? ¿Cómo le puedo hacer acá? Me dormía pensando en eso Brother Despertaba Y despertaba En el sueño Yo veía Cómo tenía la lab Cómo agarraba las hojas Seleccionaba Las celdas O sea Todo eso yo lo soñaba Soñaba lo que escribía Y por aquí me despertaba Jalaba el teléfono En un chat de Whatsapp Que me tengo agregado Taca, taca, taca Escribir Y yo dije ¿Será pura mamada Que lo soñé? ¿O es neta? Ya hasta que Me despertaba Agarraba la compu Dije Vamos a ver si es cierto No Pues agarrae fórmula Parentes Click Ahí estaba Yo dije No Eso es algo Que a mí me sorprendió mucho Y a partir de ahí Cada vez que yo tengo un problema Que necesito resolver Me duermo pensando en eso Si lo haces Una o dos O tres noches Si no te funciona En tres noches máximo Te va a funcionar Entonces eso es algo Que se los recomiendo Una vez creo que lo platicé No me acuerdo si lo platicé Pero definitivamente Cuando nosotros estamos soñando Somos mucho más creativos Nuestro nivel de conciencia No sé Algo sucede Que nos hace más No sé Digamos que más Receptivos Sí Pero algo que tú También contabas Para la gente Que no lo sepa Estamos nosotros Haciendo una nueva Sección En el podcast Que se llama ¿Cómo se llama? Hoy siempre se me olvida Relatos de la calle Donde Una persona del equipo Pues sale a entrevistar A personas A la calle Para que nos cuenten Sus experiencias Que por cierto Ya está el primer capítulo Para los que escucha Spotify Está ahí en el canal Para que lo puedan ver Y es curioso Porque un chico Que entrevista A esta persona De mi equipo Le dice Que las personas O sea Que él tiene la habilidad De Como decía tú Tu conocido De poder ir al mundo De los sueños Y que ahí se ha topado Claro Con gente Que está En estado de cómic Y habla con ellos Y le ha dicho O sea Que ellos no quieren O sea Que se quieren quedar Porque está mucho mejor Donde están Que la vida Que ellos llevan Entonces Él En ese relato Que está muy interesante Pues dice que La gente Que está en estado Pues de coma Que ellos Están como que En ese trance Pero que no quieren regresar Porque están viviendo Una vida mucho mejor O sea Es como el Paraíso para ellos Y se quieren quedar ahí Entonces esta persona Que sale y entra De ese mundo De los sueños Platica con ellos Y la gente Se saca de onda Cuando le dice todo esto ¿Tú consideras Que eso puede ser real? Sí totalmente Totalmente No sé si todas las personas Que estén en coma Tengan la capacidad De salir al plano astral Imagino que una que otra Sí Pero sí totalmente Yo he escuchado Testimonios de personas Que han muerto Y que han vuelto a revivir O sea que murieron Clínicamente cinco minutos O una cosa así Que han intentado Suizarse Porque quieren volver A donde estaban Porque se sentían paz Y se sentían tranquilidad Y se sentían bien Y no sentían dolor Y no sufrían Y no es Y entonces Es estos momentos De historias De que te cuentan por ahí Que son muy comunes De Que te ven tus familias Y te dicen Todavía no es tu tiempo Regresa a la tierra Entonces Es cierto Ese tipo de historias Por ejemplo Son personas que te cuentan Y te dicen Es que arriba Se siente una paz Y una tranquilidad Que no tienes las ganas De volver a la tierra Sí ¿Por qué crees que pase esto? Mira Realmente Ahorita acabas de decir algo Que me despertó un recuerdo Y aquí la persona que está No me va a dejar mentir Cuando nos contaba Nuestra abuelita ¿Te acuerdas? Cuando ella Perdió la vida Creo que por una hora Su corazón dejó de latir Esto fue en los años De 1950 Y algo O sea donde Era una comunidad La gente No la llevó al doctor En ese tiempo Dice que El brujo O el chamán De ahí lo que hizo Fue llegar Agarrar botes de alcohol Empezar a tallar hierbas Pero pues que Ella estaba muerta Entonces algo que ella Nos cuenta Es que Dice que ella Va subiendo unas escaleras Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y hasta el final Se topó Lo que A ver Esto está Medio extraño Pero pues bueno Yo respeto Las anécdotas De mi abuelita Pero ella dice Que vio a un señor Sentado en una nube O sea Dice que Era un señor Ella sabía Que era un señor Pero que Su rostro No se alcanzaba A ver Porque Había mucha luz O sea Así como que Haciendo el esfuerzo De ver Se dio cuenta Que era un rostro Como un poco Avegentado Pero que Desprendía mucha luz Que te lastimaba La vista Y solamente le dijo Vete Regrésate Aún no es tu tiempo Y ella se saca de onda Porque dice Que la llevó Como a un mar Dice Es como un mar De velas Dice Donde había velas Grandísimas Muchas flores Y había otras velas Que estaban Dice Chiquitas Otras que ya estaban Medio apagándose Y este ser Le dijo Que esa que ya Se estaba apagando Era alguien Que eventualmente Iba a llegar Ahí donde está ella Alguien que Estaba Falleciendo Y le dijo Mira Esta es la tuya Dice Una vela como De un metro cincuenta Sin gruesa Aún Aún no te toca Dice Tienes que regresarte Y dice ella Que hizo Pues como que Berrinche Porque dijo Oye pues ya caminé Déjame entrar No Dice Es que Aún no te toca Necesitas Irte Aún cuando Ya esta vela Se apague Ya Ya vas a poder Entrar Entonces Se regresa Y dice que El tramo Que ella camina Es tan largo Y justamente Cuando ya va a terminar Las escaleras Despierta del sueño Fíjate como tú dices Como va concordando Ella despierta del sueño Y despierta cansada Y a tomar agua Y a tomar agua Y a tomar agua Mientras el brujo Pues achacó Que él había revivido Pero Ella Esa experiencia A mí me O sea me marca bastante Porque Digo mi abuelita Pasó muchísimas cosas Pero Esa fue una de las experiencias Que a mí Me dejó pensando Desde niño O sea realmente Como es eso O sea Nunca me dijo Que si era Dios Que si era San Pedro Ser un plan Me dijo Que era un ser Sentado en una nube O algo que parecía nube Que era muy lleno de luz Pero no sé hermano ¿Tú qué consideras? Pues Digo Es que Yo cuando platico Con personas Siempre valoro Esta parte De decir Bueno Me lo estás contando tú Pero lo he escuchado También tres Cuatro veces más Y entonces Ya deja de ser Una coincidencia Y empieza a ser algo Que es repetitivo Por ejemplo Cuando la gente Muere en teoría En quirófano Y revive rápidamente Por el RCP Y todo eso Ellos pueden ver Cómo los doctores Están batallando Para revivirla Y los ven desde un punto De ventaja Digamos desde arriba Y entonces dices O sea ¿Qué onda? O sea Sí, exacto Yo siento que vivimos En un mundo Que no hemos aprendido A vivir en un mundo Donde tenemos que convivir Con todos estos elementos Que están alrededor Los viajes astrales Son las luces Todo ese tipo de cosas Son cosas que sí Sí suceden ¿No? Pero todo depende Del nivel de conciencia Que tengamos Y todo ese tipo de cosas Cada persona vive En diferentes realidades Pero está machita ¿No? Esta persona que Tenía la capacidad De crear órganos Simplemente con el hecho De pensarlos Y trabajaba con el universo De una forma interesante En lo particular Yo soy testimonio fiel De que el universo Sí trabaja conmigo O sea Realmente Yo lo que le pido Sí lo tengo Ok Entonces ¿Pero por qué? Porque lo pido con fe Y una de las cosas Que lo pido con fe Es que sí me esfuerzo Y me esmero En ser agradecido Y en hacer como muchas cosas Y entonces Yo iba mucho a la iglesia Y dejé de ir a la iglesia No porque no cree en Dios Creo en Dios Pero ahora lo vinculo Y hago como una dualidad Entre que sí Está lo científico Y ese tipo de cosas También está Dios Y están mezclados Y esa energía Y está ahí Y todo ese tipo de cosas Entonces ya a partir De que creo de esa forma En Dios Si te sientes más cerca Hermano Milagros y milagros Y cosas increíbles Me han sucedido Pero esa es una forma De cómo yo veo las cosas Yo creo en Dios Y en Jesús también Pero te digo yo De una forma diferente Sí Los trato como de mezclar Fíjate que algo muy curioso Que dices Es que las personas Que manejan Una espiritualidad Como la tuya Decían que Ni cuando estaban En la iglesia Se sentían así Totalmente Y es que es una diferencia Tremenda Entre religión Y llevar realmente Una vida espiritual Como la tuya O sea hacer Hacer como que Ese lazo Con ese ser supremo Más personal ¿Sabes? El hecho de hacerlo Más para acá Tenerlo presente A estar yendo Pues a No sé Estar congregado Estar Fueron dando Dismando Esto y lo otro Que ya eso lo vemos O ellos lo veían Como que más No sé Más como Algo Una práctica humana Más O sea Un poquito más alejados Pero sí O sea en conclusión Ellos se sentían más Cerca de Dios Estando lejos De la religión Que esos Me suena Extraño O sea realmente Sí extraño Porque tendría que ser Todo lo contrario En teoría Sí es como La iglesia al final Es como una escuela Donde te educan Te enseñan Te forman Pero todo va a depender Del maestro Que te educa Para saber si Si estás sintiendo Esa devoción Esa devoción Por la materia Que te están enseñando Entonces en mi caso Yo me empezaba A quedar dormido Y yo decía Hermano Esto no puede ser posible Yo no puedo quedarme Dormido en la iglesia Te quedabas dormido en la iglesia Sí me sentía mal Entonces dije Bueno no voy a ir a la iglesia Porque siento que estoy Haciendo una falta de respeto Y entonces Hubo una época Donde yo creí Que me iba a morir Como por dos años A causa de la hipocondria Y entonces yo empecé A leer un poquito más Empecé a A leer como muchas cosas Y empecé a entender La muerte Y las cosas De una forma diferente A tal punto Que llegué a resignarme Este De que me iba a morir Y estaba tranquilo ¿Por qué? Porque Hay dos tipos de hipocondriacos El hipocondriaco Que va al doctor Y el hipocondriaco Que no va al doctor Yo era el segundo El que no va ¿Por qué? Por miedo a que te confirme En lo que tú crees que tienes Entonces llegó un punto Donde ya No soporté No soporté más Fui con un amigo doctor Y le dije ¿Sabes qué sucede? Esto, esto y lo otro Yo creo que tengo esto Y lo otro Y me dice Te voy a hacer todos los estudios Y me hicieron todos los estudios Y resulta que estaba bien Pero El tema de la mente Es un Un poco complejo En mi caso Y es que como dices ¿No? Como lo dices en un comienzo Tú te suficionas Rápido Y es que hay personas Que incluso dicen Que se han llegado a enfermar Solamente con pensarlo O sea Que te digan Güey O sea Tienes X enfermedad Traca O sea Sientes el balde de agua fría Y automáticamente Aunque no lo tengas Tu cuerpo Recibe como que la señal Y empiezas a tener síntomas Aunque tal vez no lo tengas Eso El poder de la mente Ley de la atención Se llama somatizar Y Somatizar por ejemplo En mi caso Yo empecé a perder el cabello Yo leía Tienes que perder la Memoria Y entonces yo empecé a olvidar Muchas cosas Muy fácil Y no lo tenías O sea No estaba enfermo Sí claro Por ejemplo Los ganglios linfáticos Que son estos que están en el cuello Se te empiezan a salir Y entonces a la semana Me empezaban a brotar O sea Que los ojos Tienen que ponerse amarillos Se me ponían amarillos Hermano Y cuando yo me olvidaba De ese tipo de cosas Me volvía a restablecer Volvía a subir de peso Pero si es una La mente es una situación Muy complicada Demasiado poderosa Y con medicación Afortunadamente Puedes lograr salir Si ustedes tienen Un tipo de ese tipo de cosas No tengan miedo de Pues lo peor que pueden hacer Es consultar con el doctor Google Así que no lo hagan No lo aconsejo Y hasta la fecha O sea hasta la fecha Todavía tengo cáncer de esto Cáncer de lo otro Y esto Pero pues bueno Ya como que aprendí un poco Al idear y lo mejor Que puedo hacer es ocuparme Claro No manches Tremendísimas experiencias Oye Por ahí me decías Antes de terminar Quiero Me dejaste con la duda ¿Qué experiencia tuviste con alguien? Ah bueno Es que Bueno No sé qué tal Vaya a estar de historia Pero la voy a contar Dale tú dale Como te dije Yo soy una persona Que gusta experimentar Yo me he hecho Autohipnosis Hipnosis De todo para hackear De alguna manera Mi cabeza Y encontrar una nueva Versión mejorada mía Y Y yo empecé Cuando estaba haciendo El capítulo De la De la De la Parapsicóloga Empecé a investigar Empecé a investigar Acerca de parapsicólogos Y había un parapsicólogo Que hablaba Y que decía Que todos nosotros Somos como antenitas Que podemos transmitir Y recibir señales Algunos tenemos más poder Y otros menos Pero somos como antenitas Es como decir Voy a dar un ejemplo Muy sencillo Es yo estoy pensando En una persona Y la persona me marca Es porque hay un intercambio De señales Pero hay personas Que tienen la capacidad De tener antenas Más poderosas Y son esas antenas Que logran hacer Que ciertos seres Que están en otra dimensión Se puedan comunicar Es decir Ah soy vidente Soy esto Soy lo otro Es porque Exacto Medio Exacto Y son cosas que estudia La parapsicología Entonces Él hablaba Acerca de Tenía una sobrina Y esa sobrina Empezó a tener Experiencias Con alienígenas Que de alguna manera Llegaban por la noche Y secuestraban su cuerpo Pero secuestraban su cuerpo De una forma distinta Porque no era físicamente Sino era más como Tal vez la parte De la conciencia Y el alma No sé qué Y realizaban algunos experimentos Y algunas cosas ¿Como tipo abducción? Sí Como tipo abducción Supuestamente Los aliens Te sé porque Tengo una amiga Que también platicó Experiencias de ese tipo Y tiene cicatrices Y cosas Que ella dice No sé de qué son Pero yo sé Que me ponían ciertas cosas Y entonces Este El chiste es que Él decía Que nosotros Podemos enviar señales Y entonces ahí va Ahí va Ahí va El güey Idiota Y empieza A pensar Y empieza A enviar señales A cualquier ser Que me esté escuchando ¿Decías algún tipo De mantra? No era Era como una autorización O un permiso Ok Yo comienzo a enviar Estas señales Y comienzo a decir Bueno si hay alguien Que quiere experimentar Con mi cuerpo Sin hacerle daño Este Simplemente Para fines de estudio Tiene la autorización De hacerlo Tiene la autorización De llegar conmigo Y hacer Lo que quieran Si existe la posibilidad De que yo los pueda conocer Quiero conocerlos A la S Entonces Entonces Obviamente Lo digo Lo decía hasta con miedo Un poco Pero lo decía Con convicción De que realmente quería Porque te digo Para mí descubrir El mundo Y otros mundos Para mí es como Una cosa fascinante Y bueno Esa noche me dormí Como a las 4 de la mañana 4 de la mañana Sí Pero aquí viene Lo raro Y lo que no me había sucedido O sea En teoría no sucede Nada durante la noche Pero en la mañana Es cuando yo digo ¿Qué show? ¿Qué pasó? Amanezco De esta forma Mira amigo Tenía un brazo acá Y tenía otro brazo acá Pero los tenía Con una presión Tan tan fuerte Como si hubieras Abrazado a alguien Como si me estuviera Abrazando a mí O sea Así fuerte 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 Con un dolor Inmenso en los brazos Pero no te imaginas Cuánto hermano Que yo dije Creo que sí vinieron Porque jamás en mi vida O sea ¿Quién se levanta así? No recuerdo ¿No recuerdas nada? No recuerdo absolutamente nada Pero no se quieren Al de alguna O sea Yo me apuesto Y como muerto De repente Así con mis manos Así O sea Sin tema Pero no tanto Pero No tanto como Para poner fuerza Realmente hermano Fuerza 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 No Y entonces es ahí Donde yo dije Bueno No sé Y sí tuve como Dolor de alguna manera Como dos Tres días así De los brazos Y eso Pero No te puedo asegurar Que sucedió algo Lo que sí te puedo asegurar Es que yo me levanté De una forma que jamás Me había levantado Y para mí eso fue lo más extraño Entonces en su momento Volveré a experimentar Solo quiero estar un poquito Mejor de salud A la vez Oye Y no has intentado Hacer algún tipo de regresión Para recordar Digo Porque la gente Que en su momento O en algún tiempo Pensaron ser abducidas Porque son muchas cosas O sea Para que realmente Se cumple una abducción Son un montón de situaciones Al igual con Temas paranormales Porque pudo haber sido Un sueño Pudo haber sido Tantas cosas Pero cuando recurren Al ver Qué pasó En esas horas Que estuviste Dormido Es cuando recuerdan Que no estuvieron Donde ellos Deberían haber estado Entonces nunca Has pensado Sí Justo yo iba a hacer Unas regresiones Antes de venirme A Ciudad de México Pero no las No las agrílico Cecilia para psicóloga Es psicóloga aparte Y se dedica a hacer Estas regresiones Entonces Habíamos platicado De que yo quería hacer una Pues para entender Ciertas cosas Ciertos patrones Que repito Que no me agradan No manches Fíjate que Allá en Tuxa Fui también Con un colega Que muchos lo conocen El señor Guadalupe Naranjo Muy bueno en regresiones Este Yo también estoy Que quiero hacer una Yo simplemente Por el hecho de experimentar O sea Quiero saber Por la anécdota Por la anécdota Para decirles Que fue lo que Que se vive Porque él Si le ha tocado ver Pero las regresiones De personas Que ya son de otras vidas Sí, sí, sí Claro está cabrón Eso está cabronsísimo Y él le ha tocado Incluso con su misma esposa Le tocó Pues que le dijera Que estaba En otro año Con otra persona Que era su esposo Imagínate Pero no manches Chema Tremendísimas historias Tremendísimas anécdotas Algo con lo que te quieras Despedir hermano No hermano Pues muchas gracias Por la invitación Realmente este Me siento muy agradecido Espero que haya salido bien Este primer capítulo Que he grabado Fuera del mío Y este Espero que les guste muchísimo Y este Y pues bueno No hay nada mejor Para mí Que estar abierto A las cosas No se cierren No se cierren No crean tampoco Tan fácil Simplemente cuestionense Y vean Y es bonito Tener la mente abierta Porque se van a encontrar Con cosas que van a decir Sí, esto es una tontería Esto no Pero van a encontrar Cosas que van a decir Guau, esto sí No tiene explicación Y está muy interesante Y así pueden encontrar Un mundo mucho más interesante Y pues Eso básicamente Tremendo hermano Hermanos ¿Nos puedes repetir Tus redes sociales? Ah sí Pepe y Chama Podcast En YouTube En Spotify En Instagram En TikTok Donde quieran ahí Me pueden encontrar Sin ningún problema Ya está hermanito Muchísimas gracias Por aceptar la invitación A ti A toda la gente Que se quedó hasta el final Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos próximamente En un nuevo capítulo Pásenla bonito Hasta la próxima Bye Chao Listo